Música Hey que tal, bienvenidos a Clásicas Vlogs Hoy vamos a enseñar a hacer un vídeo cómic Música Música Nuestro cómic no será dibujado, sino que utilizaremos el material que empleamos de otros años Así realizaremos unas viñetas, las cuales fotografiaremos para darle más realismo a nuestra historia Música El material que tenemos es bastante sencillo, para empezar tenemos estas fufuchas de Atenea y Poseidón que son los personajes protagonistas de nuestra historia También tenemos unos playmobiles que representarían el pueblo También tenemos corcho para hacer las montañas, unas cuantas ramas de olivo Eh, unos templos para hacer la ciudad Y como material estético tendríamos un barco cuya vela está hecha de palos y un trozo de tela También tenemos un croma y tierra para hacer el paisaje La primera parte del trabajo ha sido dividir el mito en partes para saber cuantas escenas necesitaríamos Música Después sobre el croma hemos ido montando las escenas con los personajes que pensábamos que podrían salir Y hemos tenido que crear algunos elementos Como el banquete de los dioses en el Olimpo Música El lago de Atenas con sus templos y sus gentes Música O los salidos campos del Ática Música El olivo lo hemos hecho con unos troncos y hojas de olivo La vela del barco con unas brochetas, retales y cartulina Música 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 Esperemos que os animéis a hacer algún proyecto como el nuestro Y que nos contéis algún mito que os hayáis estudiado que os sepáis Dadle like al vídeo Si os ha gustado, suscribiros a nuestro canal Y difundirlo por todas las redes sociales Porque recordad que la cultura es para compartirla Música Música